En GameProTV hemos tenido la oportunidad de analizar la nueva PSP Slim, la renovación de la consola PSP que hace tiempo que los usuarios están esperando. Pues aquí la tenéis, esta es la nueva versión y cuya principal novedad es este puerto de audio y vídeo que pueda conectarse a una televisión. Este botón de la derecha es el agrado, los gatillos han cambiado ligeramente de diseño, los saltavoces se han ubicado en la parte superior de la consola. Arriba podéis ver el conector wifi, que podemos apagarlo para encenderlo, y la tapa. La tapa ha cambiado un poquito el diseño, ahora se ha vuelto un pelín más manual, quizás un pelín más endeble, hay que tener bastante cuidado para el uso, no dañarla. En la parte de arriba también podéis ver el conector USB para conectar los diversos accesorios que están aumentando en los pasos gigantados en la PSP. La consola también se caracteriza por el nuevo pad, que en esta ocasión nos ha faltado un poquito menos, es un poquito más duro y con menos recorrido. Y la verdad es que en la posición que se ubica es algo incómodo, echamos menos quizás un nuevo pad en la parte derecha para ver incrementado las funcionalidades de la PSP. En la parte inferior de la pantalla podéis ver los controles clásicos, aumento de definición de brillo, de volumen, Start, Select. Los menús internos de la consola no han cambiado mucho, tienen las opciones que se refieren a las nuevas funcionalidades de la consola. Por ejemplo, la salida de vídeo incluye la función de lente, el formato 16.9.4.3, la posibilidad de ponerlo en un televisor de formato progresivo o entrelazado. Es destacar también de la PSP la gestión de grabación en el caché. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. La anterior PSP recibió muchas críticas por lo que tardaba los videojuegos en cargar. En esta ocasión Sony ha reducido el tiempo de carga mediante el almacenamiento de datos en el caché de la PSP Slim. Esto no reduce el tiempo de carga la primera vez que juegas, porque todo es nueva en la consola y aún tienes que grabarlo en la caché. Pero según vas jugando y vas actualizando la partida, jugando nuevas pantallas, te vas dando cuenta que los tiempos de carga que hoy se hace mucho más. Con lo cual cuando llevas jugando 4, 5 o 6 minutos, notarás que cada vez que cambias de pantalla o que vas a jugar en un sitio, el juego tardará muchísimo menos en cargar. Esta opción también se configurará en los menús de la PSP Slim. Respecto a la conexión de la PSP Slim a la televisión, es quizá un punto en el que muchos usuarios se podrán sentir seleccionados. Y es que el usuario realmente no podrá jugar a la PSP en su televisión, sino que la conexión a la televisión únicamente sirve para ver películas o disfrutar de sonido o fotos. Si intentas jugar un videojuego en la televisión, te aparecerá un mensaje como este que te indicará que solo será posible con distintos tipos de cables. Estos cables aún no se venden en España, me imagino que en breve estarán disponibles. Pero si vas a cualquier tienda de game, por ejemplo, únicamente te ofrecerán los cables RCA, por cierto, con un precio de 12 euros, que son los que actualmente se pueden comprar para esta consola. También tenemos que decir que la consola es muy sencilla para conectar a internet. Si tienes una conexión y un router bufi en casa, lo podrás con un cerrado de forma muy rápida. Por supuesto, podrás ver GameProTV, pero no podréis ejecutar sus videos, ya que utilizamos Windows Media Video. Y la PSP tiene sus formatos tan particulares, ya los conocéis. Las páginas que mejor se ven en la PSP son las que están especialmente realizadas para ella, como la página oficial de Sony. Funciona muy bien, la verdad es que funciona muy rápidamente y la conexión a internet de la consola es muy, muy, muy efectiva. En definitiva, la PSP destaca por tres cosas. Primero, porque tiene un menor peso, un menor tamaño, es mucho mejor para cogerla, para disfrutar con ella. Es una consola mucho más cool, se podría definir. La duración de las baterías, las baterías duran unas dos horas y media en cargarse y se descargan unas cuatro horas. La verdad es que son buenos tiempos, nos gustó, nos pareció suficiente. Los juegos también tienen una pinta estupenda en la PSP Slim, aunque bueno, tan buena como en la anterior PSP. Y en cuanto a los puntos negativos, echamos de menos lo que le falta a la consola. Quizá un nuevo pad, quizá la posibilidad desde el principio de poder jugar en televisión. Y también, pues algo más de memoria flash en la consola, quizá para no tener que comprar una memory stick duo aparte para poder grabar las partidas. En conjunto, la PSP Slim es una compra obligada para quien aún no tenga la consola. Quien ya tenga una PSP, no tendrá demasiadas mejoras, no se lo recomendamos. Pero quien se ha esperado hasta ahora para poder comprar una PSP, sí le recomendamos la PSP Slim. Porque lo cierto es que, bueno, tiene mejoras bastante evidentes respecto a su predecesora. En conclusión, la nota que obtiene la consola en GameProTV es de un 8 y medio. Y bueno, esperamos que Sony siga haciéndolo bien y continúe sacando quizá nuevas versiones de la PSP con mejoras. E incluso, quien sabe, la PSP 2 algún día. Hasta entonces, nos vemos aquí, en GameProTV.